Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola, chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron de este chismecito. Es de una chica que está exponiendo a una trabajadora doméstica, que creo que le robó. Pero, después de que ella se queja y que sube algunas fotografías, la hermana de la empleada doméstica ahora viene a publicar también y a decir que cómo puede estar exponiendo así a unas criaturas. Vamos a ver el chismecito. Buenas noches. Con todos quiero contar mi caso. Estoy indignada y de paso quiero alertar a todas las familias que contraten una empleada del hogar tener mucho cuidado con quien meten a su casa, solicitar antecedentes penales y un recibo de servicios es importante. Yo no lo hice y ahora estoy pagando las consecuencias. Muchos de mis amigos me recomendaron hacer esto público y también legalmente procedo a contar mi caso. Le recomendaron hacerlo público y también legalmente procedo a contar mi caso. Espero que mi triste experiencia les sirva a ustedes para que estén alertas y a esta persona de elección para que no vuelva a conseguir trabajo por no ser digna de oportunidades. Ella fue mi empleada del hogar por más de un año. Trabajó conmigo de lunes a viernes de 10 am hasta las 4 de la tarde. El trabajo era cocinar y mantener limpia la casa. Ella tenía más de una hora de descanso en el almuerzo. Ella tenía trato familiar, nunca usó uniforme y había días que faltaba el trabajo. O sea que éramos muy flexibles con ella. En febrero me fui de viaje fuera del país por 4 meses. Su horario y actividades eran las mismas. Pero aprovechó su tiempo libre en lugar de limpiar. Me robó mi ropa, joyas, maquillaje, zapatillas y cosas del hogar. Daré una prueba en las siguientes fotos. Ojo, que antes de proceder legalmente y públicamente le escribí un mensaje para que me devuelva las cosas que se llevó de mi casa entre las cuales tenía joyas de valor económico pero también de valor sentimental y la muy descarada lo negó, me dijo que si hubiera querido robarme hubiera vaciado mi casa porque ella tenía la llave. Ella vive en Chosica actualmente pero en su DNI dice que es de esa tipo. Pero me contó que su familia vivía en Pucallpa. Así que si la conocen me avisan su dirección porque no me quedaré de brazos cruzados. De hecho las cosas pudieron ser peores porque a veces ella llevaba a mi hijito de tres años al parque. Le agradezco a Dios que todos estamos bien y no pasó a mayores. Pero no sería justo que vaya a trabajar a otra casa y que ahí también robe. Yo vivo en Chaclacayo y me la recomendó el jardinero de la zona. Y pues bueno, el chismecito es de Perú. Y vamos a ver, se podría decir que la réplica. Buenos días. Hago una denuncia pública contra la señora Noel por exponer a menores y a otras personas cercana de mi hermana. Esa señora publicó fotos de menores de edad y metiendo a personas cercanas de mi hermana diciendo que le salió robando, haciéndole quedar mal a mi hermana. Pero lo que yo sé es que esa señora le hizo un trato solo para limpieza de su casa. Pero sin embargo esa señora tiene un negocio de producto natural y ella le hacía trabajar envasando los productos. Productos que se preparan en condición antihigiénico como colágeno y maca y otros. Le hacía preparar 100 a más de los cuales eso también entraba en su sueldo. No era pago aparte y encima se fue de viaje y quedó de niñera de sus hijos. Y cuando se iba de viaje le dejaba de cuidadora de su casa pero todo eso entraba a un sueldo 900 soles. Le estaba explotando, pero como mi hermana necesitaba trabajar aguantó mucho tiempo. Además, no siquiera nunca le daba ni un presente ni para Día de la Madre, ni para Navidad, ni para alguna otra ocasión. Además, mi hermana me contó que esa señora le regaló ropa que se están pudriendo en su sotea. Eso le dijo que llevara a mi hermana y ahora dice que le roba. Y ella también comenta que le robó polo, pero mi hermana le compró en Lima, en Fronteras Unidas, donde venden ropas americanas. O sea, ya no se puede tener cosas iguales porque se está robando las cosas. Está mal esa persona. Además, mi hermana, por tanto, ser acosada por esa mujer, tomó la decisión de quitarse la vida. Pero le encontré todavía agonizando y le tuvimos que llevar al hospital, donde le hicieron un lavado gástrico. Y ahora está muy mal. Si algo le pasa a mi hermana, esa señora va a ser la culpable y quedará en su conciera por la muerte de mi hermana. Y esa señora no piensa que tiene hijos, pero ya sabemos dónde vive y sabemos todo de ella. Y si le pasa algo a mi hermana, iré a Lima. Lo voy a denunciar y llegaré hasta el último. Ah, no, bueno, pues ellas sí saben dónde vive la señora. La señora es la que no sabe dónde viven ellas. Le hubiera dicho, pues, para que vaya a cerciorarse de que realmente ella es la que puso la queja. Para que ella vaya y se cerciore si realmente esta muchacha, por esa publicación, se quiso hacer la autosuicidación. Pero vamos a ver algunos comentarios. Ah, es que ahí comentó ella. Señora, y dígame si es falsa mi denuncia, ¿por qué su hermana cambió de número de celular? Yo quise hablar con ella de maneras. Le mandé varios mensajes para que haga la devolución de lo que me robó. Mis joyas, ropa, maquillaje, zapatos, ropa de mis hijos y mi negocio. Y me bloqueó. Y ahora eliminó ese número. Seguro tiene otro número. En cambio, yo sigo teniendo el mismo número. Pero ya todo está en la fiscalía porque yo hablo con pruebas. Se olvidó su hermana que las cámaras escondidas existen. Ella pensó que mi sistema de cámaras estaba desconectado, pero no se fijó en las cámaras 360 grados que tengo en mi casa y también mis dos vecinos tienen cámaras, pero todo cae por su propio peso. Yo le di oportunidad de solucionar este error que ella cometió ahora es tarde. Se terminó su tiempo de gracia. Ya está en manos de la fiscalía, así que lo veremos legalmente. Saludos a su hermana. Espero que no encuentre trabajo nunca porque no se lo merece. Y ojo, este no es un perfil falso. Soy la cara, mi apellido y mi nombre no es un perfil falso que cree solo para disparar sin pruebas como usted lo está haciendo, poniendo un nombre falso sin amigos. Como le dije a su hermana, hasta para robar hay que ser inteligentes y para mentir, como usted dice, aún más. Y por aquí le comentan a la que hizo la publicación. Señora, hable con pruebas porque usted no está escribiendo desde un perfil original y ponga la hoja de emergencias que su hermana se ha querido hacer la automurición. Aquí todas las que somos mamás y contratamos personas para trabajo en casa. No podemos creer porque ya existe una denuncia. No hay justificación para el robo, menos si se ve claramente las cosas de las niñas en las fotos. Que la señora Noel publicó Usted publique sus pruebas. Se crea un perfil falso con nombres que no existen para defender un delito. Vergüenza le debería tapar esas cosas. Vienen de casa cuando tu hijo te trae un lápiz que no es de él. Se le dice mañana lo devuelves. Y así le enseñas, no tapándole desde niño para que de grande avergüence a su familia. Y pues bueno, estas son las fotos que dice la hermana de la susodicha que publicó donde al parecer cruzaron los menores, pero pues yo creo que las fotos ni siquiera se ven la cara de las niñas. Nada más está mostrando. Dice, acá publicó una foto más de su niña usando la lonchera que se robó de mi hija y hasta el llavero de mi niña. En realidad esta mujer no tiene escrúpulos de lo peor. O sea, la lonchera y el llavero. Y este es ella con mi polo, mi jeans y mis lentes de sol. De lo más descarada lo publicó en su Facebook. Y que obviamente dice que ella las eliminó y cambió el nombre. Y este video de ella con mi polo, el mismo polo Livines pero en color plomo y la niña que es su hija usando la pijama que se robó de la ropa de mi hija. De lo más descarada. Y pues bueno, ahí les dejo el chismecito para que lo comenten.